En una anterior conversación, Elena nos contó cómo fue acompañar y cuidar de su marido durante 15 meses. Los 15 meses que duró su enfermedad, un cáncer de riñón que luego se fue complicando. Hoy, bueno, pues vamos a charlar con ella sobre lo que vino después. Entonces, el luto, el dolor, factores externos a los que se tuvo que enfrentar, y luego la paz y la esperanza. Pero vamos a dejarlo un poco donde lo dejamos la vez anterior. ¿Antonio se muere un día a las 7 y media de la mañana? Un sábado por la mañana a las 7 y media de la mañana. Bueno, el día 2 de diciembre del 2006. ¿Te das cuenta de que no respira? Y llamas a los médicos para que certifiquen su muerte. Sí. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, a continuación pasa que, obviamente, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que organizar. Yo tengo que seguir en marcha y, pues, me visto y salgo al pasillo, pues, para ver qué tipo de arreglos hay que hacer para trasladar el cuerpo de mi marido a Majadahonda, que era donde él quería ser velado. Eso ya lo habíais hablado y lo teníais claro. Sí, 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 él ya se había, ya habíamos tenido largas conversaciones sobre lo que quería hacer. Yo en ese sentido tuve que hacer una pequeña concesión a sus padres porque él quería ser incinerado y que sus cenizas se derramaran en el Mediterráneo, que es donde descansa también mi padre. Pero, obviamente, para sus padres eso suponía un problema emocional ya que ellos necesitaban el tener a su hijo en un sitio donde pudieran ir a verle y a recordarle. Yo, por aquel entonces, pues, tomé la decisión, que creo que fue la correcta, de dejarles que dispusieran de las cenizas de Antonio y que lo depositaran en el cementerio de Majadahonda. Entonces, en el momento en el que yo salgo para ver qué hay que hacer, pues me encuentro una señorita perfectamente vestida que me da el pésame por la muerte de mi marido. Y yo le digo, muchas gracias. Y le digo, ¿usted quién es? ¿Es miembro del hospital? No, no, yo trabajo para los servicios funerarios del AM30. Y yo, muy bien. ¿Y qué haces aquí? Yo, no, pues yo vengo a ofrecerles mis servicios y tal y cual. Y yo, claro, yo en ese momento, le digo, vamos a ver, ¿a ti quién te ha llamado? No, no, es igual, yo vengo a ayudarle, te digo, no, 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 yo a ti no te he llamado. O sea, esto pasa a la hora prácticamente de haber fallecido tu marido. Minutos, o sea, minutos, minutos. Yo en ese momento, pues, no sé, a lo mejor otras personas lloran. Yo me indigné profundamente de que en esa situación alguien pretendiera aprovecharse de mi presunta debilidad para hacer negocio independientemente de que yo lo tuviera organizado o no organizado. Pero yo entiendo que la decisión es mía y, por lo tanto, esa primera llamada me corresponde a mí y a nadie más. Porque, además, yo sabía perfectamente que ellos se estaban aprovechando de esa situación para hacer sus negocios. Que es un negocio, negocio necesario, pero negocio. O sea, y a mí en ese momento esa figura se me dibujó, pues, como una buitre que va acechando por todos los hospitales de Madrid a ver quién se muere para aprovecharse del dolor de una persona y hacer un negocio. Con lo cual, pues, yo me puse como una hidra. La llamé de todo, con muchísima educación, la misma que había ya tenido conmigo, pero obviamente la dije de todo menos bonita y la mandé de vuelta a donde correspondió. A lo mejor en ese momento yo tendría que haberme enterado quién hizo esa llamada. ¿Desde el hospital? Desde el hospital. Pero yo, obviamente, tenía otras cosas que hacer y me dediqué a lo que tenía que hacer. Entonces, una vez que se arreglaron todos los papeles en el hospital, llamé al servicio funerario que ya habíamos contactado y vinieron al hospital a recoger el cuerpo de mi marido. Y ya está. ¿Cómo se lo dices a tus hijos? Pues eso fue la siguiente papeleta con la que tuve que lidiar. Y además ha sido lo más duro que he tenido que hacer en mi vida. Porque, claro, mis hijos eran conscientes y no eran conscientes. Vamos a ver. O sea, tú intentas ahorrarles a tus hijos la mayor mierda posible para que ellos hasta cierto punto tengan una vida normal. Y en ese proceso nunca se habló con ellos de mira, tenéis que prepararos porque a lo mejor vuestro padre ya no lo volvéis a ver más. Te quiero decir. O sea, sea cual sea el resultado, ¿para qué le vas a amargar la vida a un ser querido si luego al final va a tener que pasar por el mismo proceso? Pues déjale que hasta cierto punto disfrute más o menos de una vida normal y cuando tenga que ser, pues será. Bueno, pues en ese momento fue. Hay que decírselo. En ese fin de semana estaban pasándolo con unos amigos nuestros, con hijos de su edad, conocidos. Yo primero les llamé a los padres para decirles que me iba a ir a su casa a decirles eso a mis hijos y que obviamente iba a ser un poco, pues no sabía cómo iba a ser, pero más o menos me lo podía imaginar. Y me fui a su casa a decirles eso a mis hijos y nada, sencillamente nos dejaron un poco de intimidad en el salón y les dije que su padre había fallecido. Las reacciones fueron, pues las normales, pues se echaron a llorar los pobrecitos. Obviamente se abrazaron muy fuerte, muy fuerte a mí. Yo no recuerdo muy bien, pues a lo mejor también lloré un poquito con ellos. Y les dije que no se preocuparan, que no se preocuparan, que todo iba a salir bien, que, bueno, pues intentas tranquilizarles un poco para que tengan un poco y sientan un poco la seguridad que en ese momento les falta. Porque te das cuenta que el mundo se mueve bajo sus pies, tú tienes que procurar, pues que ellos se sientan, pues, arropados, queridos. También les hice una pregunta muy importante y les dije cuando se calmaron un poco si querían participar en todo lo que se supone que pasa después del fallecimiento una persona, velatorio, funeral y tal y cual. Ellos me dijeron que no, que preferían no estar y yo eso lo respeté muchísimo y prácticamente mis hijos no, vamos, mis hijos no aparecieron por... Claro, porque cuando una persona fallece hay muchos adioses. Está el del hospital, luego está el del entierro, el del funeral. Luego uno le quiere hacer una misa por ahí y... Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo tenía muy claro lo que quería mi marido, hasta cierto punto lo respeté. Una vez fallecido mi marido me dediqué básica y exclusivamente a mis hijos, con lo cual hubo muchas misas a los que les dije muchas gracias, os lo agradezco profundamente, pero yo no puedo existir, pero ya no me tengo que ocupar de esto. Con lo cual hasta cierto punto me libré de muchas historias accesorias, pero obviamente el velatorio era necesario, no para la persona que se va, sino para todo el que queda detrás, que necesita un sitio donde reunirse y verse y hablarse y tocarse y esas cosas. ¿Tú lo necesitabas, Elena? Pues yo no. Yo no. Claro, porque yo, no sé, imagino que en esos momentos a lo mejor te apetece estar más sola o más con tus hijos que atendiendo a, aunque sean amigos, a tanta gente. No era una cosa que me molestara, vamos a ver, yo era una cosa que yo sabía que se tenía que hacer, porque obviamente mi marido no solamente era la relación que tenía conmigo y con mis hijos, sino que mi marido también había sido, pues, miembro de sus amigos, hijo de sus padres, primo de sus primos, te quiero decir, y toda esa gente necesita también expresar sus cosas. O sea, yo lo entiendo perfectamente, y no es que me fastidiera hacerlo, ni mucho menos. Yo lo hacía porque era una cosa que yo creía que era buena en general para todos, porque a partir de ahí es cuando tú empiezas a cerrar cosas. Elena, tú llevabas 15 meses manteniendo el tipo, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cuándo dejas de hacerlo? Bueno, yo me permitía mis tiempos, o sea, yo, obviamente cuando mi marido fallece yo lloro un poquito, también hubo un momento en el funeral que fue muy duro para mí, porque yo ya había perdido prácticamente a mis padres, mi padre había fallecido, mi madre tenía demencia senil y básicamente pues no estaba, entonces yo echaba mucho de menos a mis padres. Entonces yo hubo un momento en el funeral que vinieron a verme unos muy buenos amigos de mis padres. Bien. Y yo, pues en ese momento, era como si los estuviera abrazando a ellos. Y yo me acuerdo, yo pienso que se debieron de quedar un poco abrumados por tanto, por tanta emotividad. Pero la verdad es que en ese momento también me permití... ¿Te sientes huérfana? Sí, huérfana. Me sentía sola de mis padres, sola de mis padres. Y lo pagué un poquito con ellos. Pero bueno, bien, bien, se llevó bien. Esa noche no tuve ningún problema para dormir. Dormí profundamente porque estaba profundamente agotada. Y al día siguiente todavía había muchas cosas que hacer. No te lo ponen fácil, ¿no? La administración, todos los papeleos que hay que hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer a continuación, Elena? Pues mira, lo primero que hay que hacer, si tienes dinero en común con tu marido, es no decirle al banco que tu marido ha fallecido. Porque automáticamente pierdes el acceso al 50% de todo lo que tienes. Entonces lo que hay que hacer, que es lo que nos dicen todos los abogados, es hacer un testamento. Una vez que lo haces y tu marido fallece o tu familiar fallece, tienes que ir al registro de últimas voluntades y pedirles que lo busquen. Que está ahí, pero lo tienen que buscar. Y una vez que lo encuentran, pues ya puedes ir un día al notario y hacer lo que se dice, pues la aceptación de los bienes. Que es que te enseñan la herencia y te dicen, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Lo quieres o no lo quieres? Si lo quieres te lo quedas, si no lo quieres no lo quedas. ¿Ese trámite? Ese trámite fue especialmente duro porque, bueno, hay gente que en general, no solamente con las viudas ni con los huérfanos. Hay gente que no tiene humanidad ninguna. Entonces yo tuve la mala fortuna que di con un notario que era, pues un elemento. Entonces yo me di cuenta, no es que me diera cuenta de que mi marido hubiera fallecido, que yo ya lo sabía. Pero el ver reflejado en un papel toda la vida. Es decir, esta persona se ha dejado profesionalmente los cuernos para atesorar esto. Que nos lo deja a mí y a mis hijos. O sea, algo que debía de haber servido para nuestro futuro, para nuestra vejez juntos. O sea, de repente ver eso en un papel, a mí me abrumó de tal manera que me puse a llorar y no podía parar. O sea, el grifo que debía haberse abierto mucho tiempo antes, pues se abrió entonces. Y realmente me puse a llorar mucho. Ante lo cual, el notario, o sea, lo más inteligente que se le ocurrió decir fue, controlese, señora. ¿Para qué decir más? ¿Cómo es llegar a casa y encontrarte todos los días rodeada de Antonio por todas partes? Porque abres el armario, está su ropa, abres el baño, están sus cosas de aseo. Pues normal, es que una persona no se va, se muere y ya está. O sea, una persona vive y vive para siempre porque tú la tienes dentro, porque tú la quieres, porque tú la recuerdas. ¿La gente te insistía en cuando te ibas a empezar a desembarazar de esas cosas? Sí, sí. Y con toda su buena voluntad me decía, no, yo voy contigo un día a tu casa y lo hacemos juntos y tal y cual. Vamos a ver, hay momento para todo. ¿Vale? Yo, yo por lo menos conmigo funcionó. O sea, ya llegará el momento. Yo les decía, no, no, no tengáis prisa. O sea, ya llegará el momento y yo lo sabré. Y no es decir, bueno, pues aproximadamente dentro de dos meses. No. O sea, ya llegará el momento y yo lo sabré. Cuando yo esté preparada y decida recoger sus cosas, porque obviamente no tiene sentido que estén allí. Él ya no se va a volver a lavar los dientes con ese cepillo de dientes. Entonces, no se va a volver a afeitar con esa navaja a afeitar. No se va a volver a echar colonia. No se va a volver a poner las zapatillas. En fin. Pero hay un momento en el que uno está preparado para guardar esas cosas y hacer lo que estime hacer convenientes con ellas. Por lo tanto, a lo mejor insistieron en un par de ocasiones sobre que te ayude y tal. Y ya les dije, mira, esto es así. Y se va a hacer así. Cuando yo tal, si necesito ayuda, la pediré. Y si no necesito ayuda, pues no la pediré. Tranquilamente. Cuando pierdes a tu pareja, en tu caso a tu marido y tienes niños, tienes que de alguna manera reivindicar que os dejen espacio, que te dejen a ti autonomía. Para formar esa familia de tres. Pues sí, porque además los niños lo necesitaban. O sea, los niños llevaban un año de muchos cambios, de muchos movimientos. Primero el traslado a París. Colegio nuevo, compañeros nuevos, situación de su padre, follones. De repente vuelven a aterrizar otra vez en Madrid, en un sitio que no conocen. Colegio nuevo, compañeros nuevos. Su padre ha fallecido, su madre está bien, pero no está del todo bien. Con lo cual, pues los niños sobre todo lo que necesitan es seguridad, cariño y los menos malos rollos posibles. Entonces, yo al principio pedí de muy buenas maneras, y todo el mundo lo entendió perfectamente, que yo era accesible a todo el mundo, pero que yo necesitaba en mi día a día, que yo estaba bien, que yo era capaz de hacer mis cosas, pero que yo tenía que hacer mi vida en familia con mis hijos. Estamos hablando de algunos aspectos prácticos, pero tú me comentabas que al fallecer Antonio, tú te sentiste mutilada. Sí. ¿Cómo consigues empezar a vivir en esa situación? Pues viviendo, viviendo. Para mí no había opciones, Elena, o sea, yo tenía muy claro que yo tenía que seguir para adelante, y no solamente por mis hijos, sino porque por mis hijos precisamente necesitaba una persona capaz y entera, y lo más feliz que fuera posible. Entonces, yo tenía que seguir hacia adelante, y yo no sabía cómo se iba a desarrollar mi vida después, pero yo sabía que tenía que construir una vida propia, que no sabía si en ese momento me iba a reconstruir como persona entera, pero tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. Porque de otra forma la opción hubiera sido el rincón. No, obviamente, ya te he comentado antes que una persona muy sabia me dijo en una ocasión que ante estas situaciones en la vida uno puede, solamente tiene dos opciones. Se reducen a dos opciones básicamente, que es o rincón o calle. Yo por la experiencia que había tenido en mi casa, pues de una madre que perdió a una hermana mía, que la amargó muchísimo, y que básicamente yo desde los 12 años no tuve madre para muchas cosas, pues yo no quería que mis hijos tuvieran... y con todas las consecuencias, en el buen sentido de la palabra, claro, cuidarme en la calle. ¿Cuándo decides empezar a empaquetar las cosas de Antonio? Pues no recuerdo muy bien cuándo fue, quiero decir, no sé si fue a los dos meses, tres meses, no se tardó mucho tiempo. Yo empecé a desprenderme, y digo desprenderme, con todo el cariño del mundo, que no fue arrojar la basura, ni nada, de ciertos efectos militares que él tenía para personas especiales en su vida. Entonces, eso fue lo primero que salió, y luego pues gran parte de su ropa y sus efectos personales, pues sin ningún tipo de dramatismo, con mucha calma y con mucho cariño, pues fueron empaquetados y donados a la caridad. Está lloviendo. Me encanta que nos acompañe hoy la lluvia. Durante la enfermedad de Antonio, tú le hiciste prometer que cuando él ya no estuviera con vosotros aquí, de cuerpo presente, aún así os siguiera acompañando. ¿Cuándo conseguiste volver a percibir su compañía, su presencia? Desde el primer momento, desde el primer momento. O sea, yo, yo algunas veces he ido a visitar a mi marido el cementerio, pero es que es tontería, porque es que tengo con él en línea directa. O sea, es, desde el primer momento es que, es que, no es decir, bueno, es que noto algunos objetos de la casa que se mueven, no, no, no es nada de eso. Cuando tú tienes una relación tan intensa con una persona, es que prácticamente sabes lo que está pensando. O sea, tienes una conexión, por eso te decía que cuando él falleció yo me sentí hasta cierto punto amputada, porque es que formáis una unidad de dos personas per unidad, de cuerpo y de mente. Entonces, esa conexión de mente se pierde, esa persona desaparece, pero tú sientes que está ahí. O sea, es como sientes que otra persona entra en la habitación y tú la percibes antes de darte la vuelta y mirarla, tú sabes que está ahí. Y además sabes quién es, porque conoce sus pasos, porque conoce su aroma, en fin. Pues además es una cosa que he hablado también con otras viudas y ellas me comentan eso, no tienen nada que ver, te quiero decir, o sea, cada uno con sus creencias y sus historias. Has hablado de viudas. Sí. Puede haber solteras, separadas, divorciadas, pero la palabra viuda parece que acompaña un halo de... De lástima. Sí. No te gusta en absoluto. A mí no me gusta. Yo lo digo cuando me lo preguntan, ¿usted es soltera, casada, viuda o divorciada? Pues mira, yo soy viuda. ¡Ay, pobrecita! Pues sí, mira, señora, fue una desgracia, pero ya está. O sea, yo soy yo y lástima la justa. Vamos a ver, Elena, tú te encuentras unos meses después con que tus hermanas están casadas, todo el mundo tiene matrimonios, hijos, tus amigas casadas, y que tienes que hacer algo con tu vida. Sí. Y además, afortunadamente, tienes a alguien que te empuja a tomar una decisión. No es que fuera buscando una pareja, vamos a ver, yo empiezo a buscar una vida propia, y como parte de vida propia, me propongo el tener por lo menos un día en semana que lo dedico a mí. Yo me tiro currando, preocupándome por mis hijos, dejándome los cuernos donde sea, pero un día a la semana, yo me divierto. Entonces, divertirse para mí es, pues ir al cine a ver una buena película, ir a dar una vuelta por ahí, tomarte una caña, tomarte un gin tonic, hablar con gente de mi edad, reírte, pasarlo bien. Y me encontré, pues aunque no tenía con quién, porque claro, si yo salía con mis amigas, ellas tenían pareja, y claro, pues no te sientes muy bien, aunque ellos quieran que tú te lo pases muy bien, todos estamos acompañados y tú estás sola, vale. Pues no me sentía bien. Cuando salía con mis hermanas y con sus parejas, pues exactamente igual, entonces te ves en la necesidad, pues de buscar tu propio grupo de gente. Y es muy difícil. Complicadísimo, complicadísimo, porque con la edad que tienes, pues no te puedes poner a conocer gente como hacía cuando eras pequeño, pues te vas a un sitio, te pones a jugar y conoces gente, o conoces gente en el colegio, ¿no? Con la edad que tienes, a mí me pasó, pues si tanto vas al cine sola, o vas a tomarte una copa sola, y no es porque sea una persona especialmente agraciada, es que te entran todos los borrachos, pero así de claro, con lo cual, pues después de la primera prueba dije, no. Por aquí no. Por aquí no. Pero tuviste una compañera de trabajo que te propuso algo. Sí, una compañera de trabajo, yo por aquel entonces trabajaba en una inmobiliaria, y me propuso que me metiera por internet en una página de estas de conocer gente, para empezar a conocer, pues chicos, señores. Y ahí pues empezar a conocer gente fuera, que estuviera en mi misma situación, o parecida. Y tú hiciste una reflexión que a mí me encantó, que era que tú, siendo una persona normal, estabas dispuesta a buscar en ese elemento, del otro lado debía haber también personas normales que estuvieran haciendo lo mismo. Vamos a ver, todo el mundo sabe que en estas cosas de internet, pues te puedes encontrar, pues muchísimas clases de personas, o sea, desde gente que está casada y tiene pareja y se mete ahí para ligar, hasta gente con problemas grandes, gordos, hasta locos, en fin, te puedes encontrar con muchísima gente, pero yo pensaba que metiéndote en este tipo de historias, de una forma racional y con sentido común, pues yo pensaba, si yo soy una persona válida en este mundo, a lo mejor debe de haber otra persona o personas que también sean válidas. ¿Cómo fue tu primera cita? Pues normal, tampoco la recuerdo especialmente. Tú hacías una cosa que era, una vez que contactabas con alguien, procurabas tener un contacto personal rápido. Sí, yo no estaba dos semanas ahí mandando mensajitos, historias, no, yo, vamos a ver, para mí es muy importante la voz de una persona, entonces yo inmediatamente pedía el teléfono para hablar con esa persona, inmediatamente esa persona también tenía acceso a mi número de teléfono, obviamente, y si la cosa más o menos funcionaba tal y cual, pues y si la otra persona estaba de acuerdo, pues quedábamos para tomar una cerveza o una caña, lo que fuera, algo intrascendente. Y eran personas totalmente válidas, normales, unas más guapas, otras más feas, otros más altos, otros más bajos, pero gente agradable, con también problemas en sus vidas, separados, divorciados, que buscaban básicamente pues alguna persona como yo, normal. Mientras estabas en todo aquello, tú recordabas tus conversaciones con Antonio a lo largo de su enfermedad en las que te decía que, bueno, que esperaba y deseaba que tú rehicieras tu vida, y en las que tú te enfadabas. Sí, sí, me enfadaba porque me dolía mucho. Bien. Pero tenía razón. Por fin llega un día una cita. Sí, una cita muy especial. ¿Qué te pasó cuando viste a esa persona desde lejos? Pues me pasó una cosa muy especial, porque yo me acuerdo que cuando le vi, le dije, o sea, no le dije, yo pensé, le conozco. O sea, no le conozco, pero le conozco. O sea, fue una sensación instantánea de... Estoy en casa. Estoy en casa. ¿Cuántos años llevas ahora con esta persona? Pues este junio vamos a hacer siete años. Esto pasó a los seis meses, más o menos, de fallecer Antonio. Exactamente a los seis meses. Bien. ¿De qué forma te ayudó Rafa a superar la pérdida de Antonio? Puf. Aunque parezca increíble, así fue. Pues Rafa me ha ayudado... Lo más grande. Lo más grande. Lo más grande. Dime en qué no me ha ayudado. Me ha ayudado en todo. Pero para haberme ayudado en todo lo que me ha ayudado, que ha sido todo, lo primero que hay que hacer es comprender a esa persona. Y él me comprendió inmediatamente. Porque él había pasado por la misma experiencia. ¿Él también era viudo? Sí. Y curiosamente había perdido años atrás a su mujer de la misma enfermedad de la que había muerto Antonio. Sí, sí. Sí, sí. ¿Se puede entender y te cree la gente cuando le dices que tú sigues queriendo a Antonio? Vamos a ver, curiosamente nadie, salvo una persona, me ha hecho esa pregunta, Lene. Nadie. O sea, la única persona que me ha preguntado directamente cómo puedes amar a otra persona no habiendo querido, sino queriendo todavía como quiero a mi marido, porque no le he dejado de querer. A ver, pues esa persona, esa pregunta me la hizo otra viuda. Otra viuda. Y eso es algo que no te lo puedes imaginar ni te lo puedes plantear hasta que no pasas por la experiencia. Y no se la deseo a nadie, porque eso significaría que te has servido viuda. ¿Vale? Eso es una desgracia. Pero es cierto. Tú a tu marido, a tu mujer nunca lo dejas de querer. Siempre lo vas a querer. Si lo has querido de verdad. Y si has sido una persona importante en tu vida y para mí lo fue. Esa otra persona, esa persona que aparece, tú la quieres, tú te enamoras de ella y la quieres profundamente porque es otra persona. Es como decirte, y no es lo mismo. Bueno, es que tú a tus hijos a uno lo quieres más y a otro lo quieres menos. No. La capacidad de amar de una persona es impresionante. No tiene medida. Por lo tanto, hay amor para todo el mundo que tú quieras querer. Entonces, yo a Antonio le quise y le quiero, aunque sé que ya no está aquí y que se ha ido. Y a Rafa le quiero profundamente porque es Rafa. Por lo que significa Rafa y por lo que es ahora para mí Rafa. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. También te quiero decir, como dijo una persona muy inteligente, que cuando tu pareja fallece, es un expediente cerrado con mucho cariño. No se puede resumir mejor ni se puede expresar mejor. Es un expediente cerrado con mucho cariño. Pues Elena, con estas palabras nos quedamos. Con estas palabras y agradeciéndote a ti también con cariño el haber compartido tus experiencias. Gracias. Gracias a ti, Elena.